Buenos días, yo soy el Dr. Carlos Pérez Valdés y tengo el placer de hablar de otro tema, es la hemorragia suracnoidea aneurismática. ¿Qué es la hemorragia suracnoidea? Es el volcado de sangre en el espacio suracnoideo, puede ser de origen traumático y no traumático. ¿Por qué estudiamos esto? Tiene alta carga sociosanitaria, aún más pesada, dado que incide en un porcentaje elevado sobre personas jóvenes, previamente sanas y completamente independientes. Es una enfermedad fulminante, con temporalidad y complicaciones previsibles. El 20% de los pacientes muere antes de llegar al hospital y en 35 a los 30 días. La edad media de presentación es 50 años, pero tiene un pico entre 30 y 55. Riesgo más en mujeres que en varones a 1.6 veces. El resangrado constituye la complicación con mayor mortalidad. Más del 50% presenta vasoespasmo. Mortedad global estimada entre el 26 al 36%. Antes de recibir atención médica, 12 al 15% y dentro de las primeras 24 horas, el 25%. Aproximadamente un tercio de los sorbientes persisten con secuelas graves. La escala de Handi-Ges y la de los neurocirujanos dice que el mal grado tiene mayor probabilidad de cerrar isquemia cerebral tardía. La evolución depende de las estrategias terapéuticas y el monitoreo multimodal. ¿Y cómo es la tensión en el NOA? Deficiente. Como dijimos, los distintos personas de salud tienen conductas y tratamientos y diagnósticos arcaicos. Hace más de 20 años de evolución. Y esto lleva a que pacientes queden gravemente secuelados o que mueran. ¿Qué debemos hacer en el NOA? Transformar este tipo de personas de salud a través de la capacitación y el uso de tecnología en médicos del siglo XXI. ¿Y cómo debería ser la tensión en el NOA? A partir de la capacitación, conseguir que los pacientes salgan con mínimas secuelas, sobrevivan y sean incidentes de vida social y laboral. Entonces, vemos que en la anatomía, el espacio de la aracnoides está formado por la aracnoides y la pia madre. Es decir, la aracnoides en íntimo contacto con la dura madre, que es la que se encuentra adherida al hueso. En el espacio del video, circula el líquido cefalorrequidio. Acá vemos en la anatomía del polígono de Willis, el que está formado por arterias de la rama de la carotida interna y rama de las vertebrales, que se unen y forman el polígono de Willis. Entonces, tenemos la arteria cibular anterior, la arteria cerebral media, la arteria oftálmica y la comunicante posterior. Y de las arterias vertebrales se unen y conforman la arteria vacilar, que da múltiples ramas, terminando en las arterias cerebrales posteriores. Entonces, tenemos una circulación anterior y una circulación posterior. Anterior, arteria cerebral media, carotida interna y la circulación posterior, rama de la vacilar. Vemos arteriografías. ¿Y cómo se distribuyen los ACB? ACB isquémico, el 74%, ACB hemorragia, el 36%, y del hemorragico, el hemorragia sonidoidea es el 20%, las malformaciones arteriobinosas son el 10%, y el hematoma intraparagymatoso, generalmente de eutología hipertensiva, el 70%. La hemorragia sonidoidea puede ser traumática y no traumática. La no traumática, aneurimática, por hemorragia sonidoidea cortical y causa desconocida. La hemorragia sonidoidea, perimesencefálica o hemorragia sonidoidea benigna. Las aneurimas cereales tienen predisposición entre 20 a 70 años, pero tienen incidencia del 2% de la población en general. Pero aumenta el 18% de enfermedad directa en pacientes con aneurima cerebral, el 80% son únicos, el 20% son múltiples, 10% de localización idéntica bilateral. Como dijimos, afecta más a mujeres que a varones. Se clasifica según el tamaño, sacular menor de 1,5 cm, mortalidad del 25%, globular de 1,5 a 2,5 y gigante mayor de 2,5, mortalidad del 41%. Según la forma, sacular, poseen cuello y cúpula bien definido, fusiforme, difícil de definir el cuello y disecante. El torrente sanguíneo penetra por los desgarros patológicos de la íntima y separa las capas arteriales. Y aquí vemos lo que dijimos, sacular, fusiforme y disecante. Como se ven, pequeños, medianos y muy grandes. En localización, puede encontrarse en cualquier parte del polígono de Gullis, pero hay una cierta distribución. En la circulación anterior, se encuentra el 90% de los aneurismas y el 10% en la distribución posterior. Y afecta principalmente en las ramas de la carótida y en el nacimiento de la tercera media. Entre la tercera media y la parte nacimiento y en la distal, lleva casi el 60%. Y existen factores de riesgo no modificables y modificables. ¿Cuáles son los no modificables? Las malformaciones vasculares, aneurismas cerebrales. El paciente nace con eso. Malformaciones arteriovenosas, cavernomas, telengestasia. La premisa cefálica y idiopática. Las trombosis venosa central, cerebral. Las vasculopatías, vasculitis y colagenopatías. El uso de anticoagulantes, coagulopatías. Discracia sanguina, leucemia, CID. Infecciones, sepsis, meningitis, endocarditis y parasitosis. Tóxicos, uso de cocaína, anfetamina, sidenafil, neoplasias cerebrales. Interacciones quirúrgicas, pero la más frecuente, traumatismo cranioencefálico. Y los factores riesgos modificables es la hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, drogas con la cocaína y alcohol. Formación anónima, hay teoría de Carmichael, que dice que hay factores genéticos, donde hay disminución o ausencia de la túnica media, y los cambios degenerativos causados por un estrés, que es por la hipertensión, el estrés hemodinámico, aterosclerosis y hábito de fumar. Inicialmente va a haber una lesión en el endotelio, esa lesión ocasiona que se desnude y hay una agresión plaquetaria y formación de fibrina, con la llegada de macrófonos, inicia un proceso inflamatorio y migración fibroblastos y crecimiento del endotelio. El endotelio lesionado ocasiona engrosamiento por fibrosis subintimal, con mayor turbulencia, generando más daño y debilidad de la pared circulante. Y acá vemos cómo queda la pared y aproximadamente se va dilatando hasta romperse. Los síntomas de hemorragia y sororidad son cefalea, 78%, cefalea en trueno, pico rápido, cefalea centinela, 2 a 8 semanas previas, de día al 40% y río de sangrado 10 veces. Náuseas y vómitos, 77%, origen de nuca, un 35%, fotofobia, pérdida breve de la conciencia, un 53%, puede haber un déficit local y aún presencia de convulsiones, una frecuencia del 20%. Y es más frecuente de las convulsiones cuando hay presión intracraniana, una presión arterial muy alta, está afectada la arteria cerebral media, la arteria cerebral comunicante anterior, cuando mayor espeso, más grande es el coágulo de sangrado, la presencia de resangrado o un infarto maligno. Recordar, cefalea, la peor de su vida, puede ceder con AINES y la alocreción no es paternobórica. ¿Cuándo debo sospecharla? Pérdida de la conciencia, déficit neurológico, una cefalea distinta a la habitual de los que ya tenían y presencia de síntomas sistémicos. ¿Qué signos neurológicos son orientadores? Parálisis tercer par, que es el aneurisma de la comunicante posterior, parálisis sexto par, hipertensión intracraniana, parapareza y o abulia, aneurisma de la cerebral anterior, y parálisis cono sin afasia, aneurisma del cerebral media, hemorragias pre-retirianas, aumento de brujo de pic, mal pronóstico, ataques sin estagmo, fosa posterior. Afección del tercer par y del cuarto. Y según la función pupilar, nivel de afectación y tamaños, diencefalomiosis, mesencefalomia hidrasis, protuberancia miosis, vulvar hidrasis, compresión del tercer par craneal, anisocore, hidrasis fija de pupila afectada. ¿Y cuál es la fisiopatología? Se rompe el aneurisma, y esto puede ocasionar la muerte por hipertensión intracraniana aguda, o la presencia de cefaleas cuando es de menor volumen. Ese ruptura del aneurisma causa un brusco aumento de la pic, con caída de la PPC, y esto puede llevar a la muerte por esquema del tronco, o perder la conciencia. La caída de la pic, que ocasiona una respuesta de salvataje, de aumento de la TAM, ¿qué puede ocasionar? Erema pulmonar neogénico, convulsiones. El aumento de la TAM aumenta la PPC, causando un resangrado muerte, o rastecimiento de la conciencia, y el aumento de la PPC restablece el flujo sanguíneo cerebral. Existe una regla de hemorragia sonoridea de Ottawa, que ha permitido tener alta sensibilidad y especificidad, para orientarnos al diagnóstico de la hemorragia sonoridea. ¿Y qué dice? Para pacientes en alerta, mayor de 15 años, con cefaleas graves no traumáticas, de intensidad severa, que alcanza la intensidad máxima en una hora. No se aplica para pacientes con déficit neurológico, neuromas previos, hemorragia sonoridea, tumores cerebrales, o antecedentes de dolores de cabezas similares. Se recomienda investigar, más si se presenta por lo menos uno de los hallazgos. Los diagnósticos diferenciales para esta cefalea de aparición repetida serían hemorragia sonoridea traumática, meningitis, encefalitis, arteritis, síndrome de vasoconducción cerebral reversible, glaucoma, emergencia hipertensiva, ACV, hemorragia escoisquémico, de los otros, intersección con monóxido de carbono, hipertensión intracranial, hipotensión intracranial, trombosis venosa central, más ocupante, tumores quistes, disección de arterias cérvico-craneal, apoplejía hipofisiales. Y cuando un paciente ingresa a nuestro servicio, debemos hacer la remuneración según la TLS, la ABCD, remuneración de examen neológico completo, escala de glasgo, handigés, pupilas, un buen interrogatorio, anamnesia en el inicio de los síntomas, antecedentes personales, buscando los factores modificables o no modificables, los exámenes complementarios, laboratorio, rutina, coagulograma, perfil cardíaco, natografía de cerebro sin contraste, para poder realizar la escala de Fischer modificada, electrocarograma, fondo de ojo, edema de papila, hemorragia azura y aloidea, y evaluar la punción lumbar. Debemos manejar el dolor con generante paracetamol y opiáceos. La escala de glasgo que ya conocemos, la escala de handigés, que habla, que tiene 5 grados, grado 1 al 5, donde 1 es el mejor grado y 5 es el peor. El grado 1 tiene, en escala de glasgo de 15, el paciente está lúcido, asintomático, o con cefrile leve, con signos meningios leves. En grado 2, un glasgo de entre 14 o 15, bradisíquico, cefalia moderada e intensa, meningismos y pares craniales pueden estar afectados. En grado 3, de 12 a 14, el glasgo, el paciente anulado, confuso, con déficit de motor leve, más el pares craniales. En grado 4, un glasgo ya más deteriorado, de 11 a 8, estupor, puede haber hemiparesia moderada a severa, rigidez de corticación, y trastornos neurovegetativos. Y grado 5, un glasgo menor de 8, como profundo, rigidez de desheredación, aspecto moribundo. Y la vieja escala, decía que el grado 1 tenía una mortalidad de 0 al 5%, y sobrevida de 70%, pero grado 4 y 5, una sobrevida menos del 20 y 10, con una mortalidad entre 70 a 100. Estos pacientes, según la escala de Handigess, tienen mal grado. Están mal, pero no están mal. Y hay que tener cuidado con las profecías autocumplidas. ¿Qué significa esto? Evitarla con un tanilista, que es, el paciente está mal y no hay nada que hacer. El mal grado puede deberse a falta de reanimación, o una evaluación insuficiente, puede mejorar con un tratamiento relativamente sencillo, por ejemplo, una paciente que tiene hidrocefalia, le ponemos un cartel de NG, y le evacuamos, y bajamos la impresión intracraniana. Ese estudio se basó en la escala, para dar el pronóstico, es de 1968. En centros especializados, los pacientes con la escala de Handigess 4 y 5, tienen mejor pronóstico, sobrevida y escala funcional a largo plazo, hasta un 34%, con buena funcionalidad y calidad de vida. Y la escala de Fischer, que tenemos la Fischer modificada, que tiene 5 grados, donde la escala de grado 0, es una tomografía normal, el grado 1, tiene poca sangre, y sin hemoventrículo. En la cara 2, el grado 2, la hemorragia sugerida puede ser fina, o caosia ausente, pero tiene hemoventrículo. En el grado 3, la hemorragia ya es más gruesa, y está ausente en el hemoventrículo, y la peor, grado 4, mucho sangrado, con hematoma intraventricular. A medida que va incrementándose la escala, va aumentando el riesgo de hidrocefalia, vasoespasmo, y esquema cerebral tardía. La sospecha de la hemorragia sueneidea, debemos hacer una tomografía del cerebro sin contraste, y esta nos puede decir que sea positiva, o negativa, la hemorragia sueneidea. Si es positiva, inmediatamente hay una angiografía, vemos el vaso, buscamos el aneurisma, y si es negativa, pero yo tengo una alta sospecha, y volvemos la punción lumbar. Y vemos acá, lo que ya dijimos, el paciente que da angiotomografía, hacemos el diagnóstico con una aneurisma, y evaluamos, es una cirugía urgente, entonces va a cirugía. Si no es urgente, hacemos una angiografía por resonancia, o una arteriografía bien modinámica. Encontramos la aneurisma, y vemos, es embolizable o no embolizable, embolizable es la cirugía de elección, y si no es embolizable, por las líneas características del aneurisma, la localización, es cirugía convencional. Si el paciente tenía una tomografía, que no se vea la moración de la idea, pero tenía alta probabilidad diagnóstica, se hace la punción lumbar. Si la punción lumbar da positiva, lleva la artigrafía, se da negativa, seguía buscando otros diagnósticos diferenciales. Si no se encuentra la aneurisma, la arteriografía, o la angioresonancia, se debe repetir el estudio, entre dos o tres semanas. La angioresonancia negativa, realizar resonancia del cerebro, y columna cérvico-dorsal, debido a que cavernomas, y malformaciones arteriovenosas, pueden manifestarse como la hemorragia de sueneoidea. La punción lumbar, se debe realizar cuando el ataque es normal, y se sospecha de la hemorragia de sueneoidea, en forma importante. No debe hacerse un ataque previa, con el riesgo de mernia o resangrado, y contraindicado, cuando se sospecha de la presión endocraniana. Esta en el medio, la recomendación, las normas de recomendaciones, no es imprescindible. La punción lumbar, ¿qué vemos? Líquido cefroquido hemático, centrifugar y observar la presencia del líquido amarillento, o buscar bilirumina por espectrofotometría. El líquido cefroquido con mucha sangre, hacer la prueba de los cuatro vasos, que significa que puede haber sido la pese de sangre, por una punción traumática. A medida que se vaya aclarando en cada vaso, es menos probable que el paciente tenga una seriedad, y es más probable que sea por punción. Cuando hago la punción, ¿qué debo estudiar? La presión de apertura elevada, el líquido cefroquido santocrómico, y el alto contenido de glóbulos rojos. Ya que vemos las diferencias en los líquidos, la santocromía depende de la decoloración amarillenta causados productos de agresión de la hemoglobina, de oxymoglobina y bilirubina. ¿Hay falsos positivos? Sí, la hiperbiluronemia, paciente ectérico, mayor de 10 miligramos por decilitro, y cuando un paciente tiene muchas proteínas. Y si fue ya previamente realizada una punción lumbar. Entonces, en la hemoglobina y soledad, dijimos que la TAC da positivo, y hacemos la traducción de Jandijes, y lo dividimos en grados, 1, 2, 3, que es la teografía, y si es grado 4 o 5, angiografía diferida. Existen complicaciones de la hemoglobina y soledad, que pueden ser neurológicas o sistémicas. Las neurológicas, resangrado, vasoespasmo, edema cerebral, hidrocefalia, desprolisión cortical propagada. Resangrado, es una incidencia del 50% en los primeros 6 meses, mayor riesgo durante el primer día del sangrado, es una emergencia, lo cual es un factor de riesgo, un peor grado neurológico, en Jandijes alta, es fícer alto, tamaño del aneurisma mayor a 12 milímetros, que es el sexo femenino, una tensión arterial sistólica elevada, mayor de 170, 169, y la presencia de andranje ventricular. Clínica, náuseas y vómitos, depresión brusca del nivel de conciencia, un nuevo déficit neurológico, y paro cardíaco respiratorio. Se podría usar un tratamiento antifrinolítico, se usa el ácido tranexámico, o similares, que la ampliación de un gramo cada 6 horas, desde la sala de emergencia hasta 7 horas, después del sangrado, o reparación anuíma, ha demostrado cierta protección. Disminuye la incidencia de sangrado en 10 al 2%, no se resta un aumento de incidencia del déficit isquémico tardío. Adams y Colabroda analizaron tres estudios que mostraron una significativa reducción del resangrado en aquellos tratados con antifrinolíticos, pero un tercio de los pacientes tratados al día 14 tuvieron peor evolución que los no tratados. Por consiguiente, solo se recomienda tres días, o se suspende si se va a realizar la arteografía, la embolización. Otra complicación, tenemos el vaso espamo. Definición, una condición que cursa con reducción del calibre de la luz de la arteria de los vacios suracneidio cerebral, con la consiguiente disminución del flujo sanguíneo a las áreas perfundidas por el vaso comprometido. Manifestaciones clínicas del 30%, pero angiográficas lo vemos hasta el 60%. Un pronóstico grave tiene el 15%. El periodo es más frecuente a partir del día 4, con el pico el día 11 y presente hasta el día 21. La clínica puede haber fiebre, cefalea, mayor déficit en el motor, deterioro el nivel de conciencia, poliuria, quisis convulsiva. Consecuencias, dimensión de la disponibilidad de oxígeno, alteración de la autorregulación y esquema cerebral. El vaso espamo puede ser local, segmentario, difuso, asintomático, asintomático, proximal o distal, y así como su método diagnóstico puede ser angiográfico, ecosonográfico o por perfusión. ¿Qué hacemos con el vaso espamo? Usamos nimodipina que mejora el outcome neurológico, es decir, los resultados neurológicos a largo plazo. Utilizamos la disfunción el hotelial, uso de simvastatina, principalmente en aquellos pacientes que ya utilizaban, y el magnesio consiguiendo una normomagnesemia, manejo hemodinámico, eubolemia, y utilización de terapia hipertensiva, y en caso de terapia endovascular, angioplastía con balón, y uso de vasodatores intraarteriales. Y el vaso espamo puede ser funcional y estructural, en la estructural hay edema y prolifusión de la íntima, necrosis del músculo liso, infiltración de la media por linfocitos, células plasmáticos y macrófagos, hay daño endotelial con fibrosis subintimal, y degeneración de los nervios perivasculares con degeneración de sus terminales. Y el funcional es ocasionado por la presencia de oxymoglobina, de metodohemoglobina y ión superóxido. La metodohemoglobina es liberación de prostaglandinas y afecta los ácidos grasos de la membrana. Y el ión superóxido produce radicales hidrófilos, pero excepción lipídica, daño a la membrana y liberación de calcio. Otra complicación es la hidrocefalia. Es una emergencia, una frecuencia entre 8 y 34%, es aguda dentro de las 24 horas, subaguda hasta la semana de sangrado y crónica a partir del día 11. Factor asociado de mayor riesgo de hidrocefalia, que haya una hemorragia intraperinticular. ojo con esto cuando usted vea hemometrículo alto riesgo de hidrocefalia. Aneurisma de la circulación posterior, tratamiento con agentes antifrenolíticos y bajo puntuación de glasgo en la presentación. Sabemos que hay una dinámica normal de líquido cefroraquidio, se producen los plexos corideos en las cavidades de la subanidia perivascular y se reabsorben en las llaves aneurideas, venas peridurales y venas perineriosas. Van circulando por los ventrículos laterales a través del agujero de Monroe en el agujero en el tercer ventrículo en el agujero de Silvio en el cuarto ventrículo y en forma de Maghiendi y Lushka al espacio de la unideo en cisternas y en la región espinal. Y acá vemos cómo circula. Hidrocefalia aguda vamos a ver que es característico del paciente que tiene un ingreso que se ven las circunvoluciones en un paciente que ha sangrado y vemos abajo que empeora el estado numerológico persiste y se incrementa en el tamaño de las cavidades ventriculares y las cisternas con presencia de sangre y borramiento de las circunvoluciones. Recuerden la teoría de Monroe Kelly si en el parénquima o cualquier otro elemento se incrementa la presión debe ser compensado con la salida de los otros elementos ¿cuál es más frecuente? La salida de líquido de cefleroquidio paciente con edema cerebral borramiento de las circunvoluciones cerebrales lo primero que debería salir es líquido de cefleroquidio si persisten los ventrículos y las cisternas es porque probablemente el paciente tiene un cierto grado de hidrocefalia se coloca el drenaje se coloca el drenaje a través de se utiliza reglas con un de reservorio medido es generalmente entre 100 a 100 mil y 150 mil litros y debe ser por encima entre el 15 a 10 centímetros por encima del trago que se va a recolectar en forma estéril a una bolsa acá vemos ubicación a nivel de 0 y que se puede usar si el cirujano colocó un drenaje ventricular podemos agregarle un traductor de TAM y poder medir la pic como vemos en este una forma artesanal debe hacerse con todo el sistema estéril para disminuir los riesgos de meningitis posquirúrgica muy fidedigno en la valoración de la pic el edema el edema cerebral global en el ingreso refleja una incuria isquémica difusa consecuencia de una parálisis vasomotora aumento del volumen sanguíneo cerebral aumento la pic y puede haber un desarrollo tardío entre el día 2 y 16 consecuencia de anormalidad circulatoria posparo cerebral espasmo microvascular isquemia cerebral autorregulación abolida emperamiento del edema por la vieja tratamiento triple h y aquí vemos el edema cerebral y algunos signos de tomografía pérdida 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 de la distensión cortical de la sustancia gris y sustancia blanca hipodensidad de la sustancia blanca pérdida de las inconvulsiones y los surcos colapso de los ventrículos y cisternas de la estación de la elemedia y herniaciones y una característica es la reflexión de Marshall en donde grado 1 a grado 3 vamos viendo cómo va progresando el edema cerebral aparecen el 20% de los pacientes de mal grado al momento de la admisión asociado a pérdida de la conciencia isquemia cerebral difusa y reproducción secundaria incrementa el riesgo de moro inmortalidad y disfunción cognitiva el edema cerebral global causa difusión endotelial falla en la autoregación y disrupción de la barrera hematoencefálica otras complicaciones son las convulsiones ocurren entre el 4 y el 26% de los casos mayor incidencia en la presencia de hematoma córtico subcortical tenemos un estado epiléptico no convulsivo que es una actividad convulsiva prolongada en la ausencia de signos motores mayores y no existe una estadística real en nuestro país hay un estudio llamado ISAT que dice que la epilepsia se desarrolla en uno de cada 14 o 20 pacientes después de producir una convulsión el estado epiléptico no convulsivo es una condición epiléptica de duración de más de 30 minutos en la cual existe actividad epiléptiforme continua y recurrente en el electroencefalograma que es responsable de síntomas clínicos diversos como alteración de estado mental comportamiento afectividad percepción sensorial y conciencia factores de riesgo sexo femenino edad mayor de 55 años necesidad de ventriculostomía peor estado clínico en handigés si era el 3 4 y 5 coágulo espeso en la sangre cisternal lesiones estructurales acebis químico y hemorrágico otros factores consumo de alcohol convulsiones clínicos evidentes en el momento de la presentación historia previa de convulsiones edema cerebral y craniotomía otra complicación la despolarización cortical propagada CSD siglas en inglés es una onda de despolarización casi completa de las células neuronales y de la clía acoplada a una respuesta de vasocondricción y dilatación vascular que ocurre en la hemorragia sornidea la hemorragia intracerebral el TEC y el lictus isquémico se aclariza por un cambio en potencial negativo con una amplitud de entre el 10 menos 10 y menos 30 milivol duración de aproximadamente un minuto y cambio en la homeostasis iónica cerebral intracelular intra y extracelular puede conducir a estrés oxidativo agramiento de estados hipóxicos y muerte neuronal debido a vasocondrición arterial intensa causada por una respuesta hemodinámica inversa fenómeno denominado isquema extendida también esa vasocondricción en pequeños vasos puede ocasionar microtrombosis por consiguiente isquemia asociación entre su incidencia y el diario biológico a largo plazo como isquemia cerebral tardía se diagnostica con electrodos sobre el parínquema cerebral también había un estudio donde se estaba intentando a través de electroencefalograma extracranial extendido de 24 horas poder hacer el diagnóstico pero todavía no hay recomendaciones ni utilización en la práctica clínica complicaciones transneurológicas difusión renal pulmonares hipoglucemias cardiovasculares alteración del sistema nervioso y de la médula adrenal la hemorragia sueneidea puede tener activación del sistema nervioso y de la médula adrenal aumento de catequenina de aminas plasmática elevación de aminas urinarias lesiones deictivas hipotrámicas con microinfartos hemorragias y vasoespasmo inicialmente hay un equilibrio entre el cerebro y el corazón pero posteriormente en la hemorragia sueneidea hay un caos donde el cerebro ocasiona gran daño a nivel del corazón plus arritmias mayor elevación de norepinefrina que incrementa la desposición y potenciales de acción cardíaco incrementa la automaticidad incidencia entre 50 y 90% implicancia clínica el 4% desarrolla arritmias ventriculares estaquicardia ventricular asistoria y torsión de punta y las arritmias y cambios en el electrocardiograma que se puede observar son cambios morfológicos y cambios en conducción los morfológicos de todos depresión del segmento ST elevación del segmento ST inversión de onda T ondas U permanentes producción del QT cambio en uno específico de ST perra corto ondas P picudas ondas T picudas y cambios de conducción taquicardia sinusal bradicardia sinusal fibrilación auricular fláter auricular taquicardia atrial paroxística contracción atrial paro sinusal taquicardia ventricular estacitos ventriculares fibrilación ventricular torsí de punta pues por eso que nosotros dentro de nuestro screening inicial debemos pedir las enzimas cardíacas y el ecocardiograma para tener un basal y poder hacer un diagnóstico como según el paciente y ver los cambios posteriores al caos que se produce por la liberación de catecolaminas además tenemos el edema neurogénico que hay una teoría de Oteodoro y Robin que dice que hay una vasocondricción periférica con desplazamiento de sangre con aumento de la presión capilar pulmonar y ocasionando un trauma más difusión ventricular izquierda esa difusión ventricular izquierda inicialmente es reversible ¿por qué? hay liberación de catecolaminas que estimula por la corteza insular hipotálamo y amenguidalas reactivación hiperactividad simpática vasocondricción de la microcircusión cardíaca y miocitoolisis incidencia del 8% el 10 al 30% de pacientes presentan síntomas un 20 al 50% elevan a CPKMB y generalmente es reversible un 80% de los pacientes a las dos semanas ¿qué puede haber? miocardio adontado miocardio apatía por estrés balonamiento apical ventricular izquierdo síndrome del corazón roto los síntomas fallo cardíaco shock carogénico dolor precordial similar a un ángor espasmos coronarios taquimnea palpitaciones y cambios en el electrocardiograma famoso takutsubo takutsubo es una trampa japonesa para los pulpos y es valoramiento apical de ventrículo y que es causado por altos niveles de adrenalina o epinefrina que va de a poco el sistema nervioso actuando causando una hiperactividad adrenérgica con un atontamiento y lesión muscular simplemente las filas musculares y desinue conducción entonces vemos que el corazón cuando hace la sístole la hace en su porción media y en la porción ápica no lo puede realizar como vemos en resonancia y algunas partes puede llegar a el opcional infarto diferencian entre infarto y miocardio y miocardio atontado falta de correlación entre los cambios electrocardiograma y alteración de la motilidad falta del patrón electrocardiograma gradítico de distribución vascular coronaria y leve estroporina y menores a 2,8 nanogramos por mililitro en pacientes con fracción de sea menor a 40% también tenemos respuesta neuroendocrina aumento del cortisol catecolina de vasopresina aumento del pérdido natrico lateral y el pérdido cerebral lateral las pérdidas de sodio y de agua aumentan y se altera el sistema de la motilina de la motilina adosterona construyendo la hiponatremia tenemos complicaciones esternológicas siendo derrame de sal cerebral secreción inadecuada de hormona antihidrética y de betis insípida se procesan con alteraciones inmunológicas incremento de la interleuquina 6 y 8 y oculares sirven tarsom hemorragia suene y aloidea y hemorragia vitria los tratornos hidroelectríticos más frecuentes tenemos hiponatremia e hipernatremia la hiponatremia tenemos es mucho más frecuente de todos derrame de sal cerebral que ha causado un normo o una hiponatremia con hipovolemia poliuria con sodio y agua aumentado y el sección inadecuada de hormona antihidrética que una hiposmolaridad plasmática más hiperosmolaridad urinaria más un sodio bajo y normovolemia con poliuria hipertónica que característica tiene que una es derrame de sal cerebral hay hipovolemia y en la sija hay normovolemia porque tiene un mecanismo de escape en el derrame de sal cerebral hay reposición de bolemia con solución fisiológica un uso de fluido cortisona y menos carga de sodio hipertónico en el sija restricción de hídrica y en la hipernatremia diabetes insípida que es una poliuria con agua libre orina hipotónica hipernatremia severa presencia de edemas hipernatremia plasmática que se indica agua libre y desmopresina por consiguiente nunca hay que indicar desmopresina y agua libre en un paciente que tiene un derrame de sal cerebral porque empeoraríamos el daño neurológico utilizamos múltiples métodos diagnósticos topografía computada es una técnica que debe ser con técnicas paralelo al paladar duro se observa la cantidad de sangre va a depender de la cantidad de sangre que se produjo de sangrado y distinta sensibilidad y capacidad de hacer el diagnóstico con el tiempo de evolución si es dentro de las 12 horas el 100% del diagnóstico pero a medida que pasa el tiempo los días baja hasta el 50% a la semana también cuando el paciente tiene mayor anemia es posible no observarla porque se transforma en carácter isodensa y obviamente con los tomógrafos de menor resolución lo más antiguo es más difícil verlo mejor verlo con el de cera generación que llega hasta el 100% del diagnóstico resonancia magnética nuclear se observa en T1 T2 y FLIR mayor rédito a los 5 días en comparación con la tomografía la complicación en un tiempo prolongado difícil de realizar en pacientes con deterioro donde el sensorio se encuentra en el REM no siempre está disponible y recordar las contraindicaciones y acá vemos tomografías con hiperintensidad la angiotomografía utiliza medio de contraste sensibilidad promedio del 95% permite obtener reconstrucciones en 3D y es un estudio rápido en lo negativo dijimos la lesión y la presencia de anafilaxis y aquí vemos la hermosa reconstrucción en 3D que permite al cirujano plantear la estrategia quirúrgica convencional del equipado la angioresonancia no utiliza contraste sensibilidad del 90% al 95% permite obtener reconstrucción en 3D la angiografía digital es el gol estándar es un método invasivo debe incluir vasos del cuello la carota y las vertebrales y el 15% de los pacientes dijimos que tienen aneurismas múltiples 5 al 10% de la población tienen aneurismas pequeños y puede excluir el aneurisma puede excluir el aneurisma en el mismo acto el riesgo del 2% siempre se pregunta tengo pacientes que tienen 2 o 3 aneurismas se debe excluir el aneurisma responsable de hemorragia de solomidea los otros es muy baja la probabilidad de que sangre aún con terapéutica de hipertensión arterial es menos del 0,5% y acá tenemos una imagen de aneurisma cerebral por la antigografía vemos aneurisma del ciclo posterior que tiene tendencia a tener hidrocefalia y himoventrículo con edema vean el borramiento de las circunvoluciones presencia de los ventrículos y sangre entonces este diría que tiene edema cerebral e hidrocefalia acá se ve el aneurisma de la circunvolución posterior en las arterias vertebrales ruptura de aneurisma de la arteria cerebral media que simula un ACV hemorragico hipertensivo si uno no estudiese en una población de riesgo y las características del paciente pensaría que es un hipertensivo que características serían que una persona que es mucho más joven y tiene tendencia a ser mujer y que tiene comportamiento digo más sintomático más cefalea y si de ahí deberíamos ahondar en estudios vascular para ver si tiene vasoespasmo generalmente el ACV hemorragico intraperinidosa y perdido no realiza vasoespasmo tenemos una característica de hemorragia sobre la idea perimencefálica o benigna que se localiza en las cisternas peritroncales no se extiende más al lado de la cisura silviana a la lateral ni a la parte anterior de la cisura intermisférica puede ocurrir sedimentación dentro del ventículo hidrocefalia puede ocurrir una pequeña extensión dentro del parénchima las causas de hemorragia de hemorragia perimencefálica son aerolimática pequeña arteria vacilar arteria posterior y la pica y no aerolimática de origen veloz capilar ruptura de arterias peritrante pequeñas manufusiones arteriovenosas disección de arterias de cortos y acá vemos unas imágenes hemorragia perimencefálica y la imagen de pequeña aneurima braccionalidad lesión de pulvo aneurima en la vacilar igualmente un gran aneurisma en la filación de la vacilar y donde se divide con las arterias cerebrales posteriores y observamos mucho líquido peritroncal con tendencia a dilatación y obstrucción del cuarto ventrículo acá pasamos a una hemorragia zonoidea de la convicidad realmente debe ser considerado como un síndrome distintivo solo el 25% sospecha de hemorragia zonoidea se folia del 50% desde nuca poco frecuente algunos pacientes tienen déficit neurológico pueden tener convulsiones pero en el 60% y lo que son corteza frontal derecha se agresa por colusiones hemáticas en uno o varios surcos adyacentes sin sagrado en el paréntesis sísima cerebral sísura interhemisférica sísimas basales o ventrículos ha sido multipetrología traumatismo enfermedad aneuromática oclusión de venas corticales síndrome de leucoencefolatea posterior reversible síndrome de vasocución cerebral reversible angiopatía amiloidea cerebral vasculitis colopatía principalmente consumo de cocaína alcohol y abscesos cerebrales y acá vemos bien cortical sin lo que veíamos anteriormente con gran compromiso sigamos viendo otras imágenes tomografía de resonancia pequeños sangrados de ruptura vasos apicales no olvidar la hemorragia de sonoridía puede ser la primera manifestación de una fístula arteriovenosa dural los tumores torocolumbares también pueden expresarse como hemorragia de sonoridía tales como suanomas visto en resonancia y la hematoma sudural podría ocultar una anónima no es muy frecuente ¿cómo se ven los hemorragia de sonoridía por compromiso de la arteria cerebral media? son grandes son homólogos los más aparatosos los más frecuentes con mucho compromiso con que produciera hematomas intraparagymatosos con importante volcado cisural bilateral acá lo vemos la hematoma con depresión de la línea media con el enema cerebral hidrocefalia hemoventrículos isquemias ¿y cómo realizamos el monitoreo? volvemos tenemos que salir de esa forma arcaica antigua no beneficiosa para el paciente de cómo se realizaba antes no debemos tener creer porque el creer la fe para la iglesia en medicina tenemos que estar con la mayor certeza con la certeza y la aproximación es a través de la acumulación de exámenes complementarios la unión y la integración de múltiples datos y como vemos abajo el trabajo interdisciplinario no solamente nosotros sino de compartir la responsabilidad y la acción con otros integrantes del equipo multidisciplinario el monitoreo puede ser saturación de oxígeno tan invasiva y no invasiva medición de la bulemia monitoreo hemodinámico dople trascrañal PIC PPC SAYO y PITO2 este tema ya lo vimos en otra clase ¿cómo monitoreo el vasoespasmo? puedo hacerlo a través dople trascrañal a través de la angiografía por situación digital que es el gol estándar que visualiza el afinamiento concéntrico de las arterias que puede ser focal cementera o difusa y se divide en leve moderada y severa y si ya estoy haciendo el diagnóstico puedo utilizar ángel pasté con balón o instalación de droga vasodilatadora limodipina endovenoso dilteacén etcétera electroencefalograma también puede hablar de vasoespasmo cuando hay un cambio en la velocidad de las ondas tomografía computada la tomografía por perfusión ha demostrado sensibilidad del 100% especial 92% para adquisición de vasoespasmo la angiotografía muestra dimensión del tiempo medio de tránsito y del flujo cerebral el PET hay poca evidencia pero lo puede demostrar la resonancia magnética nuclear por difusión sensible para la isquemia y fases templanas del vasoespasmo epistocopía cercana al infrarrojo NIRS mide saturación de oxígeno cambia en la opción de hemoglobina y deterente de flujo cerebral tiene habilidad para detectar vasoespasmo es baja pero puede utilizarse en monitoreo de impacto de la isquemia factores de riesgo del vasoespasmo cantidad de sangre en el espacio sonido cuantificación del volumen de sangre en la cisterna precios de sangre en los venticos laterales edad menores de 50 años precios de hipoglucemia pobre condición clínica aneurisma del carotid interno y comunicante anterior duración del periodo de inconsciencia y velocidad de aclaramiento y acá vemos un paciente que tiene compasioespasmo con velocidad de 165 la media con 226 la sistólica y 122 la diastólica y lo que sería una ecografía doble transcarnal normal de una media de 52 acá vemos doble normal velocidad de 58 y un doppler con vasoespasmo si yo tengo un vasoespasmo con aneurisma clipado puedo aumentar la TAM entre el 15 al 35% veo si desaparecen los síntomas si sucede así debo mantener una TAM elevada por 24 o 28 horas y progresivamente ir a aumentar disminuyendo la TAM y viendo la respuesta clínica si siguen mejorando el estado clínico continúo disminuyendo la TAM y si cuando estoy disminuyendo aumento los síntomas debo mantener la TAM óptima y si el paciente aumento la TAM pero continúo con un foco debo realizar un attack y veo si tiene presencia de isquemia no veo nada entonces pido una angiografía y puede permitir ver los vasos distales y la papurina ya no se utiliza y ver el acceso sin vasos proximales con angioplastia con balón el vaso espasmo no es el factor principal de esquema de celda tardía el 70% se desarrolla el vaso espasmo angiográfico en las primeras dos semanas y tiene una tensión clínica del 30% la esquema de celda tardía e infarto subsiguiente son factores independientes del mal pronóstico existe presencia de infarto en lugares no relacionados con el territorio del vaso espasmo y la prevención y el tratamiento del vaso espasmo angiográfico no se traduce necesariamente con mejor evolución recuerda que el vaso espasmo definimos por velocidad sistólica la media la pulsatilidad y resistencia y para diferencia entre hipervolemia y hipertensión del vaso espasmo a través del índice de linderga es importante desde el DTC en el vaso espasmo y si ya hubo muchas revisiones y guías que recomiendan la utilización del doble transcanial para hacer el diagnóstico el seguimiento y el tratamiento del vaso espasmo los por resultados son previsibles si el vaso espasmo puede ser identificado y tratado tempranamente existen vaso espasmo que son asintomáticos es necesario el monitoreo en tiempo real y frecuente y si yo veo el vaso espasmo por el doble transcanial predice que tiene un esquema de sedata a la día en alta sensibilidad alto valor predictivo negativo y especialidad del 71% existe el duplex pero no ha demostrado ser mejor que el doble transcanial y tenemos que dijimos que el vaso espasmo era leve moderado severo entre 120 120 200 y 200 y a través del índice de Lindergar vemos de 1.1 a 2.9 es hiperemia y más de 3 es vaso espasmo como saca el índice de Lindergar es la velocidad media de la arteria cerebral media sobre la velocidad media de la arteria carotina interna extracranial vimos que el vaso espasmo debe depender de diagnosticado por el doble transcanial que sea predotependiente ver los factores a considerar si hay cambios en la PCO2 ventilación mecánica espacio muerto hipertensión no craneana formación de hematoma efecto de masa presencia de hidrocefalia enfermedad vascular persistente variedad anatómica volémia y presión arterial y cuánto tiempo debo monitorear doble transgeneral basal y lo ideal es una angiografía y debo hacer un seguimiento durante los 14 días recordar que el tratamiento de vaso espasmo los pacientes con vaso espasmo establecido se recomienda el tratamiento precoz de la neurisma y mantienen una situación de enorme problemia con el empleo de soluciones cristaloides nivel de evidencia 3 grados de regulación 5 6 el empleo de terapia basada en hipertensión con o sin hiperbolemia puede ser considerada una opción terapéutica alternativa en el vaso espasmo establecido siendo potencialmente prejuicial en los pacientes con signos de sobrecarga hídrica nivel de evidencia 3 grados de combinación C en caso de vaso espasmo resistente o en aquellos pacientes en los que el aumento de la bulemia y la presión arterial causa efectos secundarios sistémicos se puede recurrir a intervencionismo neurovascular otro método de diagnóstico electroencefalograma es una operación neurofisiológica que se basa en el registro de actividad bioléctica dijimos que después estándar prolongada intermitente y continua y es importante y más en el embolaje es una idea que hay pacientes que pueden desarrollar estado epléptico no convulsivo y en estos estudios presentados en la neurocirugía del 2007 que se estudiaron 386 pacientes y 11 presentaron estado epléptico no convulsivo como se evidenció con caída de glasgo de dos o más puntos no explicado por los espasmos o alteraciones metabólicas o infección o resangrado y se identificó con electroencefalograma continuo también otro estudio realizado en 2015 se hizo la detección de electroencefalograma de convulsiones a través del electroencefalograma monitoreo continuo en pacientes críticamente enfermos se estudiaron 570 pacientes y se vieron que el 19% de los pacientes tenían convulsiones el 34% de crisis no convulsiva y el 76% en estado en estatus no convulsivo y esta es una pedagogía que no estamos diagnosticando por consiguiente nuestros pacientes están con mayor daño mayor isquemia y mal resultado a largo plazo por que no logramos hacer el diagnóstico los gestores de PIC ya hablamos existen interventricular interparenquimatoso epidural subdural y sin varios traductoras de Kahneman Camino Spielgel y los sensores se deben colocar en la zona no isquémica y hay varios umbrales terapéuticos lo normal de la presión intracraniana es que sea entre 10 entre 8 a 12 más de 15 hay distorsión de la línea media y precisamente si tiene más de 5 milímetros la desviación descompresivas y lesión del óvulo temporal si tiene entre 20 22 en un paciente que está controlado es esperable pero lo ideal es un control estricto y 25 después del quinto día con clínica y TAC mejores hay umbrales para iniciar las distintas conductas entre 15 y 18 minutos de mercurio se empieza a iniciar el protocolo de monitoreo para ver si ese valor es patológico o no y ver la perfusión si está afectando la oxigenación y se está produciendo esquema o no el punto de corte 20 22 es la habitual y donde iniciamos protocolos de tratamiento de pretención intracraniana pero en los pacientes que tienen calentumia descompresiva tiene distorsión de línea media mayor de 5 milímetros o lesiones del óvulo temporal el punto de corte es 15 milímetros de mercurio es importante el manejo de los pacientes a través del catete PIC donde uno va a buscar que las presiones intracranian sean entre 20 a 22 por encima de esto es un proyector de mal pronóstico y las PPC por debajo de 60 también asociado a mal pronóstico tratamiento recuerden nuestro tratamiento debe ser basado en múltiples datos y especialmente protocolos y nuestro comportamiento no de empeorar estado neurológico medidas generales ya hablamos al inicio vía aérea permeable reposo físico y psíquico analgesia parastamolopiáceo un plan de detección con solución fisiológica de 20 a 30 milímetros por kilogramo control de glucemia evitar las maniobras de balsalma por lo siguiente darle purgantes lactulón y riquenfibra para evitar la constipación catárticos antieméticos profilación de trombosis de trombosis de venosa profunda si el paciente no ha sido excluido en la rima se utiliza las botas neumáticas y si el paciente ha sido excluido el uso entre las 12 a 24 horas de inoxaparina profilación de moragia digestiva debido al estrés y nemodipina 60 miliamos cada 4 horas 360 miliamos por día y discutir las profilaciones de convulsiones hacemos las reglas de N normoglucemia normoxemia normosiquis normotensión normorritmia normobolemia normoyones de estado normal sodio potasio monenoso y fósforo normotermia y normocamnia que debemos evitar la abrazación de la idea la hiperglucemia la acidosis la hiponatremia la epoxia hipomagnesemia hipertermia objetivo de seguimiento debemos controlar el dolor la tromoprofilaxis conseguir una PSO2 entre 5 y 40 milímetros de mercurio magnesio entre 1.6 y 2.6 temperatura menor de 375 leucemia menor de 200 y generalmente mayor de 100 reponer pérdidas y una termina entre 140 y 150 miliquivalentes el diagnóstico de hemorragia es una idea puede haber resangrado vasoespasmo hidrocefalia si es resangrado si es replicado de aneurisma si no es posible va a haber la utilización de antifrenolíticos si hay vasoespasmo la prevención es nemodipino y va a haber el uso de estatinas y se espasmo sintomático hipertensión hipo normobolemia y ver si es necesaria la intervención neurovascular en cambio de endocefalia si es sintomática el drenaje del líquido cefraquidio es mejor si ya fue excluido el aneurisma por los riesgos de emplorar el resangrado tratamiento general el abord inicial es vital para el resultado final del paciente las soluciones fisiológicas cloro de sodio al 0,9% son recomendadas y se infunden a una velocidad de 15 a 30 militos por kilogramo no se recomiendan el uso de soluciones hipotónicas o hipertónicas porque pueden desarrollar edema cerebral o milenicia espontina debe de realizarse el diagnóstico temprano de las complicaciones neurológicas y extra neurológicas por ejemplo edema cerebral a través de la arteria de Cushing hipertensión bradicardia y la trono del patrón respiratorio también estados hiperdinámicos con cambios en el segmento ST que pueden simular isquemia miocárrica estatinas con su uso no hubo ningún impacto en la mortalidad y en el resultado funcional con los datos de los estudios evaluados otros estudios sugieren que el retiro brusco de las estatinas podría empeorar el resultado por lo que hay que tener precaución el consenso general es que se debe esperar para pruebas definitivas antes de recomendar el uso rutinado de la estatina pero si se ha ya se ha iniciado puede considerarse la opción del tratamiento continuarlo los anticomusivantes índice de complicaciones se incrementa con el uso de anticomusivantes sin indicación adecuada mayor internación fiebre y déficit quémico-nerológico producido por el uso de esta droga adecuada la selección de pacientes pobre estado neurológico preciación intracraniana hematomas intrapariquimatosos córticos subcórticos el ayuntamiento de vasoponservial con esto podemos entender que el escenario clínico es muy diferente en cada paciente y debemos reservar la unidad de cuidado intensivo de los siguientes pacientes pacientes que tienen hemorragia sonería sin oclusión anonimática clip o espirales y sin vasoespasmo pacientes con hemorragia sonería sin oclusión anonimática con vasoespasmo paciente con hemorragia sonería con oclusión anonimática sin vasoespasmo paciente con hemorragia sonería con oclusión anonimática con vasoespasmo en los pacientes con hemorragia sonería sin oclusión anonimática y sin vasoespasmo el primer grupo de pacientes no requiere manejo avanzado de terapia intensiva o neurológica solo se deberá tomar la decisión de la oclusión anonimática para evitar un resangrado el paciente en lo que se realizará la oclusión anonimática retardada y riesgo alto de resangrado y la que no tenga con dedicación clínica un uso corto de terapia de ácido transámico o ácido aminocaproico es razonable para disminuir el riesgo de resangrado en paciente con hemorragia sonería sin oclusión anonimática y con vasoespasmo este grupo es un caso extremo de riesgo debido a que el tratamiento escalonado no se podría iniciar por los riesgos de resangrado asociado a la elevación de la presión arterial inducida por el tratamiento farmacológico así que se deberá de hacer todo lo posible para excluir el anonimática para que se permita un manejo escalonado del vasoespasmo la hipertensión arterial extrema requiere tratamiento y se debe evitar la hipotensión arterial la magnitud de la presión arterial debe reducir el riesgo de resangrado y se ha establecido que sea por debajo de 160 minutos de mercurio paciente con hemorragia con oclusión anonimática y con vasoespasmo el cuarto grupo es sin duda el paciente que debe ser tratado con la terapia escalonada y que tendrá el beneficio de recibir el tratamiento completo para evitar las lesiones isquémicas focales y difusas producidas por el vasoespasmo este es un tratamiento quirúrgico del anonimma tenemos la embolición con coils que se introduce un catéter por la región inguinal se llega hasta los vasos del cráneo y se introducen coils que son como alambres que van tapando progresivamente el aneurisma hasta lograr la oclusión completa y el otro tratamiento es el clipado quirúrgico que es la oclusión con estos elementos a través de la visualización a cielo abierto del cráneo y siempre hubo una discusión entre tratamiento endovascular y el clipado discusión entre los dos neurocirujanos cuál era el método más eficiente la oclusión precoz del aneurisma se puede realizar en forma endovascular mediante la utilización de coils o mediante clampaje quirúrgico demostrando la primera una pequeña ventaja en los aneurismas abordables con ambas técnicas el estudio ISAT en los enfermos con hemorragia sonoidía secundaria de la ruptura del aneurisma intracaneal el tratamiento intravascular comparado con el tratamiento quirúrgico reduce el riesgo de muerte o discapacidad a largo plazo la versión Cochrane de 2018 el tratamiento mediante embolización endovascular parece mejorar el pronóstico y la supervivencia global de los pacientes con ruptura neurimática se observó menor tanza de meningitis posquirúrgica menor tiempo de internación y de arreme y disminución de los costos de internación y recuerden predictores pronósticos debemos ver que los predictores de malos resultados son la presentación clínica severa la hiperglucemia la fiebre la anemia la presencia de resangrado con síntomas de vasoespasmos infartos cerebrales la edad mayor enfermedades preexistentes complicaciones infecciosas edema cerebral global como TAC hematoma y hemorragia intraventricular hematoma intraparenquimatoso gracias por su atención y recuerden el estudio de la capacitación y la simulación permite que la capacitación salve vidas muchas gracias y la simulación y la simulación y la simulación y la simulación